Música Hay el cladiñero donde se preparan las visitaciones y si hay campos de revolución que va a haber y bueno, la gente de la nación es la que hay que denunciar que cada uno se va a hacer es decir, hay que estar traconeando los países que salieron de la revolución salieron por mí y pusieron penas terribles para los cargos de corrupción y esto se vincula al tema de la seguridad es el tema de la seguridad para el país también todos tenemos que saber que ricos y hombres tenemos que cumplir con la guerra y esto va a ser algo de la corrupción llamada dice que es injusto para los hombres ricos y hombres, funcionales y no nacionales los hombres y hombres y hombres y hombres tienen que cumplir con las leyes chicas y con las leyes de la ley y todos tenemos que afrontar a cumplir cada una de las leyes que nos toque cumplir todos los hombres y hombres y hombres los hombres y 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 hombres pero al mismo tiempo tenemos que tener una política y una materia de desarrollo económico y de desarrollo social de gran propiedad y ahí es donde entro a la materia económica porque quiero sobre todo a la gente de Córdoba usted tiene que ser militante hay dos proyectos hay un proyecto de naciones de país desde yo le diría desde el año 63 a la fecha que a lo mejor tiene su sentido desde el año 83 pero que hace mucho tiempo a nuestro criterio de oro de la gente tiene muchos logros con la regimen de sustitución de importaciones que es decir que para generar que la industria en el país habría que tener altas retenciones al campo pastoril a la producción del campo para que quiera el campo con retenciones y cuando encuentro la construcción de importaciones nacionales y la creación de la industria prácticamente en el época de las mujeres esta es la política de la industria de la penitencia y es la política de los sindicatos y es la política de los temas y es la política de casi todos los proyectos presidenciales incluida la de la presidenta y la de la presidenta y la de la presidenta este país este modelo del país que estuvo hoy que a lo mejor siendo transitorio es un modelo que estuvo y lo revirtió en el crecimiento de la capital de la economía salvo salvo Córdoba que fueron socios menores cuando podían ser socios mayores socios mayores en México nuestro modelo es muy sencillo nosotros decimos esto fracasó y lo que viene en el mundo no es dos grandes instituciones sino pines y emprendedores ¿por qué no era eso? porque el campo demostró que este técnico que avanzó que tiene financio que tiene productividad que tiene niveles de tecnologías nunca visto es que las conocedoras son hombres las mujeres la tarjeta y ahora la tarjeta y esta es la cuestión de la batalla mundial como generamos un modelo que no sea meramente federal sino regional y esta es y además de conocimiento de ciudadanos y recordada por la victoración. El modelo es muy claro, ciudadanos ricas sin retenciones y con retenciones al 24% de la coca hasta eventualmente su eliminación, reparto del impuesto a las ganancias a través de la guía de coparticipación, disminución del poder de la nación y que por esas ciudadanas del interior pasen, la piden. Los representadores de la economía, las producciones de alimentos. Es decir, tenemos que orientar a la venta de la coquera, a que no queden ninguna inmobiliaria entre las grandes ciudades, sino que construyan ciudades ricas en todos los territorios de la nación. A bajarse para que estas ciudades crezcas, son ciudades de la nación. ¿Cómo lo hacen a la matriz y le decían, yo tengo que recorrer, yo soy usted, ¿verdad? Porque me cuesta todo el mundo que se le dice, no puedo decir que soy usted, pero yo soy usted. Yo soy usted, 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 yo soy usted. Yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted. Yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted. ¿Por qué esto lleva la decisión social de la pobre? Esto va a ir pensando nada para la segunda, la de la decisión social de una sociedad que hace media. Esto se vuelve a territorio, o habitamos nosotros o nos habitan nosotros. Esa ciudad tiene que tener algunos tipos de inmigración o construcción de ciudadanía. Una inmigración porque necesitamos mucha gente para esto, ¿eh? nos va a estar la rata de alimento si nosotros queremos hacer que ser productor de alimento para la satisfacción de la demanda de alimento no lo podemos por eso yo quiero decir que en la primera parte el índice de problemas es que el PYME le da la calidad en materia de alimento porque en la primera demanda necesitamos 3 pueblos para la satisfacción de la demanda de alimento ¿entiendes? en el término de nuestra realidad de ahorita es en relación a la demanda que se pueda dar tener otros países que es nuestro gran problema pero podemos empezar a exportar productos a la beneficio desde el día de a día hasta la calidad quien tiene además un valor agregado y un precio es trabajar pero esto es un mal de tecnología en estas ciudades se ven como un perro que se vuelve a la reunión y la gente y su madre se ven como un perro que consiste en la necesidad las grandes ciudades tienen que ser grandes en nuestra cultura con sistemas internacionales tenemos que hacer ciudades de la violencia de la política y de la residencia de esta que ellos conozcan como Europa está yo le digo la ley está abierta y nosotros la joven prostituida hay que sacar a la Argentina como sea ¿eh? joven prostituida decía la ley en la materia esta no es nada más que está hay que tener muchos intereses como referencia hay mucha inversión directa en que después de los en el tiempo pueda llegar a venir al mismo lugar de la Argentina esto es discriminación de datos y en todo caso en algunos casos también con carácterias de cultural pero tenemos que tratar también de eliminar las circunstancias de ciudadanía en nuestro país que es indígena nosotros tenemos que ser como popular nosotros tenemos que hacer ciudadanos para que nuestros vecinos de aquí no hacen cárcel que vengan a vivir a la Argentina y le vengan a todos y se callan este es nuestro papel Argentina en el que ser como bonita nació como bonita y ahí está y yo sé que los sectores sindicales de la Argentina de los cuales uno era por un lado crece por un lado y no hace cierto racismo y no está mal y eso es lo que ocurre en los sectores de servicio en estas ciudades con servicio en estas ciudades tecnológicas todos tenemos que ser ciudadanos para que no le haya miedo bien a Londres Londres es una ciudad donde está tomada los no indios los no negros los caras y decir ay que hermosa Londres que lindo que padre es maravillosa y el mundo va a ser padre el mundo es hoy de padre porque lo que doy que quiere decir a uno que si no no era por ahí de un ser guarano de un chilo no van a tener ni estos chinos es decir el mundo va a cambiar que está cambiando tanto que no va a haber más derecho nacional va a tener la necesidad nacional para el casamiento para la etapa para los derechos de los chicos todo va a tener que estar de la quinta nacional primero voy a dar a todos y después un gobierno no van a todos los casamientos los contratos comerciales los aportes están así entonces este programa es un programa muy parecido al del principio del siglo X en el sentido que lo que hace la Argentina la maravillita en realidad son las pibes de quién las pibes de los migrantes de los extranjeros este país que construyó su relación de las pequeñas y de las extranjeros de las extranjeros ligadas al agro no a la agro y sucia pero ligadas al agro ligadas a la tierra ligadas a la comacia es el modelo argentino pero puesto a punto de cada al siglo X todo esto más cultura más educación de calidad y ahora vamos a la partida del desarrollo del desarrollo esto es necesitar esta la vida de la vida de la persona de la economía de la economía de la economía de la economía gracias 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 gracias